bienvenidos a mi canal al canal de julio fight este es el vídeo que estabais esperando muchísimo habéis preguntado por redes sociales también en youtube y ya lo tenemos claro aunque vaya un poco más tarde este año es porque quería tenerlo bien todo cerrado y por lo menos es la más importantes escritas entonces temporada 2019 como veis casi cada mes tenemos alguna carrerita empezamos en febrero maratón de sevilla en principio esta temporada sólo tenemos tres objetivos ahora os voy a decir las carreras más importantes que tengo pero luego diré los objetivos ahora mismo son sólo carreras maratón de sevilla el día 17 de febrero ya aprovechamos que estamos en la ciudad y estaremos con ergodinámica y bueno nos haría ilusión bajar nuestra propia marca así que bueno ahí está empezaremos a entrenar ahora para ello así que ya como veis estamos a día 21 o sea tres semanitas haremos lo que podamos como siempre además estrena nuevo recorrido y bueno os dejo aquí un pequeño vídeo para que veáis lo que es la maratón de sevilla venga ahí va el vídeo ¡Ciencias! ¡Qué! Muy guapo, ¿verdad? Ya estuvimos hace un montón de años, fue nuestra segunda maratón y será muy bonito volver a encontrarnos con la preciosidad de esta ciudad y un recorrido totalmente nuevo pasando por la Plaza España que va a ser muy chulo. Vale, marzo tenemos la formentera All Round Trial que hicimos el año pasado, la cual estábamos fuera de forma y nos salió bastante mal. Vale, aún no sé, una semana antes decidiré cuál de las tres distancias haré porque hay la de 21, la de 46 si no me equivoco, 45 y la de 70 y poco. Entonces, son tres carreras muy rápidas que se corren muchísimo, pensar que la grande se baja casi de 6 horas, entonces imaginad 74-75 kilómetros por arena que bajes de 6 horas, pues bueno, la gente corre. Entonces ahí decidiremos cuál haremos, si 21, 40 o 70. Bueno, os dejo aquí un pequeño fragmento para que veáis más o menos lo que es correr en formentera, que es también nuestra isla vecina y un paraíso. ¡Ahí dentro vídeo! ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Os han entrado ganas de ir a correr a formentera, verdad? Y se os pida un buen día, es precioso, las vistas son increíbles. Vale, estamos ya en el mes de abril, mes de abril tenemos dos cosillas. Primero, volveremos el día 6 de abril a la Ibiza Maratón, a la maratón, una de las maratones más duras de recorrido, la más dura sin duda que yo he hecho nunca y mira que ya he hecho por bastantes sitios en el mundo una maratón en la que se hace por la tarde, una maratón muy bonita por estar en casa, por un recorrido espectacular igual que duro, y bueno el objetivo de esta carrera será como el año pasado disfrutar y bueno, os dejo aquí un fragmento de la organización ya tenéis mi vídeo en el canal, pero bueno os dejo un fragmento de la organización para que podáis ver un poquito lo que es esta carrera i remember always all the mornings in the park flying with my friends like we were superman now that we are older everything has changed outside but we're still together in our heart i wish time were frozen and believe that we're still kids life has changed, it's falling but together there is no tears como veis chupo un poco cámara en el vídeo que raro luego el día 28 es muy probable que hagamos o el 10.000 o la media maratón de Ibiza en mayo aquí viene ya primer objetivo de este 2019 no lo voy a decir os lo pongo no lo voy a decir os lo pongo no lo voy a decir i'm just a sinking ship and you're just a pair of lips that i've lost in the moment All I want is for you to come back Now I'm caught in the middle of life And I need, I need you to survive Survive qué espectacular ultra tri el ultraman más duro del mundo con 5000 positivos en la bici que está en motril en granada así que aquí nos vamos a disfrutar ya sabéis que un ultraman es 10 kilómetros el primer día y 190 y pico kilómetros el segundo día son unos 270 o 260 kilómetros en bici y el tercer día son 84 corriendo son tres días entonces este será el primer objetivo terminar luego terminar con las mejores sensaciones posibles haremos vídeos específicos de cómo preparo el material porque ya sabéis que no tenemos habituamientos en la bici solo tienes que tener un coche de apoyo con la logística te va dando comida y bebida entonces es algo diferente no es tanto competiciones más como un reto de los que a mí me gustan haremos vídeos de cómo lo preparo a nivel de material a nivel físico mis entrenamientos en piscina que tienen que cambiar bueno esto en mayo en junio donde nos vamos a la carrera más exigente de trail en España y dicen que también es una de las más exigentes de Europa ¿cuál es? en Asturias en picos de Europa en travesera nos vamos a travesera integral de picos a la grande que son 74 kilómetros con 6600 positivos así que además creo que es campeonato de Asturias pero bueno a nosotros nos da igual otros con ir a terminarla y a pasarlo bien estaremos contentos además tenemos mucha ganada de ir a Asturias porque aún no lo conocemos igual que cantar no lo conocemos entonces nos apetece mucho oír ese será nuestro primer gran bueno es el segundo trail de esta temporada pero nuestro uno de los primeros que dices ¡buah! este es un trail de verdad ¡Suscríbete al canal! En julio, ¿qué nos va a tocar en julio? Voy a poner el vídeo, y a ver si alguien lo adivina. Efectivamente, estamos hablando del Mont Blanc. No, estamos hablando del Elbrus. 5.650 metros, en Rusia. Ya sé que es una montaña de entre juegos que Rusia, pero es más denominante Rusia. Iremos con una expedición con gente muy buena. Entonces, intentaremos grabar todo lo posible. Es una expedición entre 10 y 12 días. Porque ya sabéis que en el teleférico hay que patearlo todo. Así que muchas ganas de enseñaros este alpinismo también, que creo que a muchos os va a gustar. En agosto tenemos un reto, que es dar la vuelta al anillo de picos de Europa, que son 112 kilómetros con 8.000 positivos. Y lo haremos acompañado. Pasa que aún no vamos a decir con quién. Septiembre. Septiembre vamos a hacer... Este es el segundo objetivo de la temporada. Acordaros que el primero es el Ultraman, el Ultratri. Y el segundo es este, que es Bocineros de Edad Extreme. Sí, volvemos a la Vasco Ultratile Series. Volvemos al País Vasco, donde cada año no puedo faltar. Porque ya sabéis que le tengo un cariño a la gente, al paisaje, a todo, a la comida. Así que iremos a la Bocineros de Edad Extreme. Ya sé que hay tres distancias, creo que son 45 o 105. Y nosotros haremos nuestra máxima distancia. Nuestra máxima distancia fue la Vasco Ultratile Series. Y ahora vamos a intentar a ver si somos capaces de correr esos 200 kilómetros en los 5 Montes Bocineros. Y 11.000 positivos. Además, ya sabéis que la fecha entre 13 y 15 de septiembre puede ser que nos pille otra vez 30 y pico horas de lluvia. Así que esta carrera va a ser una pasada grabada desde dentro. De hecho, buscaré la logística para poder llevar dos Globopros, etc. Para poder grabarlo todo perfectamente. Y os dejo el vídeo para que podáis ver bien esta carrera de la edición pasada, que está ya su segunda edición. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Para acostumbraros un poco a un ritmo y llegar un poquito decente. Con todo este, un abrazo y nos espera un año espectacular. Como siempre os digo, muchísimas gracias porque estos videos son para vosotros y si no estuviesen vosotros no valdrían para nada. Así que un abrazo y adiós.